En la ciudad de Cuenca, en el CIDAP, se desarrolló un conversatorio en el que representantes del Ente Gubernamental Artesanía de Colombia compartieron sus experiencias adquiridas en cinco décadas de labor. En el evento estuvieron presentes artesanos de varias ciudades de nuestro país. En el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, se desarrolló el Conversatorio Diseño e Innovación Artesanal, experiencia de la artesanía colombiana, en el que expertos de ese país compartieron experiencias con artesanos del nuestro. Para mí el principal logro es visibilizar la actividad artesanal del país. Digamos que a lo largo de los 50 años, Artesanías de Colombia ha tenido eso desde el principio a fin muy claro, o sea, visibilizar la actividad artesanal. Para ellos el respaldo a la actividad artesanal inicia comprendiendo su dinámica particular. Creo que uno de los mayores peligros y de pronto voy a encontrar detractores en el tema es que sigamos intentando meter a la artesanía en esas dinámicas globales de mercado, es decir, ¿a qué me refiero? Meter en una racionalidad, digamos, económica de mercado de capitales de altísimo consumo, lo que realmente está generando es un efecto perverso y adverso. Y luego de varias décadas de apoyo a los artesanos, esta institución ha trazado nuevas metas. El objetivo fundamental es llegar a todas las regiones, hacer presencia, digamos, estatal, la artesanía de Colombia es de carácter mixto, pero es el 98% Estado y el 2% privado, y llegar a lo más recóndito de los municipios a, precisamente, generar acciones y a prestar todos los servicios que se ha venido consolidando en la empresa. Una manera de proteger la identidad de los pueblos mediante sus expresiones.